Estamos con integrantes de la Secretaría de la Mujer del Partido Justicialista. Le damos la bienvenida a Mónica Pérez, Claudia Casco Soria y Adriana Palacios. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, el tema de la mujer que ha ido avanzando afortunadamente a pasos agigantados y una charla que se va a dar mañana muy interesante. Sí, mira, nosotros estamos muy contentas porque la charla que va a haber va a abordar un tema que para nosotros, los miembros del PJ, del movimiento, siempre nos atravesó, que es la mujer. Forma parte de nuestra historia. Nosotros siempre tuvimos mujeres dentro de nuestro movimiento. Así que la doctora Lucía Leonetti, que le tenemos que mandar un beso enorme y agradecerle por su gran generosidad, va a tener una charla el miércoles este a las 19 horas en la sede del PJ. Te voy a contar someramente porque tiene montones de títulos, cosas a las que ella se dedica y sus títulos. La doctora es doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. aparte es titular docente e investigadora de la UNICEN, aparte es directora del Instituto de Estudios Históricos y Sociales de la UNICEN y su línea conductora de estudio pasa por ciudadanía, género, infancia y educación argentina. Y miles de cosas más. Una gran trayectoria que estará mañana, bueno, dándonos todos sus conocimientos. Claudia, contame qué temas específicos se van a abordar en esta charla. La charla en sí es, el título de la charla te lo dice, es las mujeres desde el ámbito doméstico al ámbito de la política. Y ahí la doctora Lucía Leonetti va a hacer una referencia especial a lo que son las mujeres del peronismo, ¿no? Es de nuestro principio, de nuestra historia. Claro, digo, todo lo que tiene que ver con la inclusión, la exclusión. Sí, bueno, también lo que fue la formación de nuestro partido. Pensemos que con Evita fue, en un momento había lo que se llamaba la rama femenina, de donde había partidos en todas las provincias y fue en el momento que se hace el voto de la mujer donde se llegan con montones de diputadas y senadoras. Ese fue el comienzo y el camino que hicieron muchas mujeres que, por supuesto, algunas tenían preparación y otras no, que Evita mandó a trabajar en el territorio de la Argentina. Eso también está bueno aclarar que, si bien ahora hay un gran movimiento, ha habido mujeres a lo largo de toda la historia que han luchado y que han peleado, que vienen desde hace mucho tiempo. Y, bueno, hay que tenerlas también en cuenta. Adriana, ¿a quién está dirigida esta charla? Está dirigida a todas, a todas, a todas y todos. En principio es una charla de una mujer hacia todas las mujeres. Por eso bien lo dijo mi compañera, que atraviesa el ámbito desde lo doméstico hasta llegar a la política, a la mujer, ¿no? Pero, bueno, también todos los compañeros están invitados. Pero, además, no solamente eso. No solamente compañeros y compañeras. Todas las mujeres y hombres que se sientan interesados y quieran venir a escuchar, pueden hacerlo, por supuesto. Y intervenir, claramente. Si es solo para mujeres, digo, queda absolutamente excluido. No, no, de ninguna manera. Aquí lo que se necesita justamente es eso. Escuchar a todos para la integración. Exactamente. Si les parece, recordamos, día, lugar, dirección y horario. Bueno, el miércoles, miércoles 18 a las 19 horas, en Pinto 8.79. Quiero decir algo, porque no me quiero olvidar y quiero agradecer también por este medio, a Margarita Esgro, que es magíster en filosofía e historia. Fue mi profesora. Con mención en filosofía e historia. Porque ella nos hizo el contacto con Lucía Leonetti y la verdad que dos encantos. Se han puesto a nuestra disposición. Y vamos a... No es fácil coordinar horario, viajar. No, aparte son unas cabezas terribles, ¿no? Qué bueno. Sí, inclusive la doctora Lucía Leonetti hoy no está en el país. Está llegando hoy para darnos la charla mañana. Así que, bueno, muy agradecidas. Por la oportunidad que nos da y porque siempre es importante escucharla y aprender. Y, bueno, la charla mañana va a ser presentada por Mónica y por Margarita y, bueno, y Lucía que... La idea es que ella nos presente la charla y generar un debate también, que es interesante. Eso es muy, muy interesante. ¿Hay que inscribirse? ¿Tiene algún costo? No, es gratuito. No, es gratuito. Vamos a servir infusiones varias. Ah, muy bien. Y permitidos también. Y permitidos varios. Ese es el detalle de una mujer. Exactamente. Y alegría, mucha alegría. Y alegría, mucha alegría. Chicas, muchas gracias. Gracias a vos, Cecilia. Esperamos entonces una interesante charla, debate que tiene que ver con las mujeres y la inclusión en los diferentes estamentos, en este caso hablando también de polio.